Bienvenidos a 7 segundos, recuerden que únicamente tenemos 7 segundos para captar atención en las redes sociales. En este programa vamos a analizar como las marcas, los artistas, los candidatos, están innovando en sus contenidos digitales para poder llegar a tus sentidos. Quédense con nosotros en 7 segundos, crea, comparte o despídete. Pedro, vamos a empezar a hablar por lo trending. ¿Sabías que hay una película que se está rompiendo taquilla en Estados Unidos? ¿Cuál será? Yo sí sé cuál es, seguramente ustedes también saben cuál es. Ya llegó, ya está aquí, ya está en los cines, está rompiendo las redes. 100% recomendable, la verdad está súper padre. Ay, ni la has visto. Claro que sí. ¿Qué tenemos en Fake News? En Fake News, México ya parece perro chihuahueño con tanto temblor, como tú comprenderás, Gio. Suena algún alarma y todo México está así. Ya andamos todos ciscados. Exactamente. ¿Qué más tenemos el día de hoy, Pedro? Tech Mirror, una empresa y sus nuevas oficinas. Pero aparte, déjame la empresa. O sea, díganme qué empresa invierte alrededor de 55 millones de dólares solamente en las oficinas. Es una locura. Ya van a ver, ya van a ver, ya van a ver. En Crisis Viral, ¿sabes qué tenemos? Uy, ¿qué tenemos? Tenemos el tema de Carla Sousa y la denuncia que hizo en la entrevista con Carmen Aristegui. Exactamente. Pero eso lo vamos a ver más adelante y adelante lo comentamos con lujo de detalle y pues vamos a ver qué está pasando. Exactamente. Y candidato a Taxo. Uy, ¿no te interesa ser político? Digo, está a la moda eso de que... De que cualquiera se avienta, ¿no? Exactamente. Vamos a presentarles la alineación titular de los deportistas, cantantes, artistas que se quieren aventar a la política. Ya verán. Entrevistas, ¿qué te parece si continuamos con las que teníamos del Campaign Tech en Jalisco 2018? Está excelente porque aparte son entrevistas que ya van a ver, ya van a ver más adelante. Están muy, muy buenas. Quédense con nosotros aquí en 7 segundos. El rey y protector de Wakanda, una nación africana ficticia de Marvel, hizo su primera aparición en 1966 en la edición número 52. Inicialmente era un villano y después se convirtió en héroe. Para prepararse en aspectos físicos, los actores asistieron a un campamento de entrenamiento que les ayudó a incrementar sus habilidades de combate. Y no precisamente en el Pancracio mexicano. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Todos los miembros del elenco hicieron las coreografías de acción, inspirándose en las artes marciales africanas. Hay un refrán que dice, Uno debe gastar dinero para ganar dinero. Pero eso creo que lo dijo B.T. a la gastalona. Pero... Siendo la película en la que Marvel más ha invertido, aún no se sabe la cifra exacta de inversión, pero se dice que superará los 200 millones de dólares. Y es que Black Panther logró la sorprendente cantidad de 235 millones de dólares en Estados Unidos en tan solo un fin de semana. Se me encantó, está re que te top. De acuerdo a The Hollywood Reporter, el tráiler oficial en tan solo 24 horas obtuvo 89 millones de vistas, de los cuales 19 millones fueron los espectadores de la NBA. Ni Fergie cantando el himno nacional tan sexy ha tenido tantas visitas. Game Pro. Un dato interesante es que es la segunda película más larga del actual universo Marvel, con 2 horas y 23 minutos, en empate con The Avengers. La película está recibiendo críticas excesivamente buenas, siendo la más comentada a través de redes sociales con más de 466 mil comentarios. Además, destaca positivamente desde un punto de vista político y social. Pero el éxito de la película ni siquiera ha pasado desapercibido para la ex primera dama, Michelle Obama, que no ha dudado en felicitar a la producción a través de un tuit. Y si tú quieres ser parte de estos números y la historia, te invito a ver Black Panther. Gio, Black Panther no es otra película más de superhéroes. Es una película dedicada a las minorías, ¿estás de acuerdo? Y esta se me fue el tiempo así, o sea, todo el tiempo estuvo súper entretenida. Y nos demuestra que todos podemos ser héroes de nuestra propia historia. ¡Ay, me gusta! ¿Qué te parece si vamos a mandar a... ¡Fake News! ¡Ah! Las redes sociales son una fuente interminable de información. Noticias, videos, chistes y memes circulan a través de Facebook, Twitter y WhatsApp, con la intención de entretenernos o informarnos. Sin embargo, muchos usuarios no se han enterado de que mucha de esa información puede resultar maliciosa y sobre todo las temibles fake news. Durante los últimos días, la Tierra ha estado sacudiéndose un poco. Y ello conllevó una fake news, que es todo un clásico. Tras los sismos del 16 y 19 de febrero, comenzaron a circular nuevamente que el mundo se iba a acabar y que sufriríamos un terremoto de 10.5. Mejor ya llévame, Diosito. Recordemos que no hay forma alguna de predecir un sismo, porque tenemos sistemas de alerta que nos avisarán segundos antes de que este suceda. Esta semana, también muchos cayeron en la mentira de que la compañía de refrescos, que comienza con coca y termina con cola, estaba regalando una fantástica hielera. Ok, el enlace de la promoción circulaba por WhatsApp y tenía la intención de apropiarse de tus datos personales. Así que aguas con esas peligrosas cadenas. Y para finalizar su sección favorita, se dijo que nuestro querido campeón Rocky había colgado la toalla y que a los 71 años de edad había muerto. Sin embargo, la noticia fue completamente falsa. Y es evidente que Silvestre Stallone todavía está en condiciones de darte unos buenos guamazos si le inventas que ya se petateó. Así que ya lo sabes. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, fakenews-mx y deja de viralizar noticias falsas, porque será evidente que te hace falta ver más bugs. Pedro, ¿cómo viste eso de crisis viral? ¿Qué tal la gente que se pone a inventar y todavía hasta le agregan magnitud del sismo que según esto iba a haber? Oye. Sí, está cañón. Y lo que está horrible es que ya hay mil maneras de querer robarte tus datos personales. ¿Estás de acuerdo? Hay que estar a las vivas. La verdad es que sí. Cada cosa que te manda, pues hay que tener el ojo y superchecarlo, porque imaginas que te roban los datos personales y al rato, ¿qué vas a hacer? Aparte, no solamente tus datos personales, sino también puede ser hasta los de tus cuentas bancarias. Sí, no, no, no. Está terrible. Oye, Gio, se nos está acabando el primer bloque, pero hay que decirles a quién tenemos en entrevistas. Tenemos al director de uno de los portales digitales más vistos en México, más grandes, y a un estratega político. Quédense para ver quién es. ¡Regresamos!